Hola amigos de YouTube, en esta ocasión les traigo la canción de cicatrices de Regulo Cast Espero que les guste, así que vamos a comenzar Muy bien, bueno, esta canción es tenencia de tocar, no está nada complicada Siempre vamos a repetir una misma secuencia, la cual está un poco larga No tan larga, pero está un poco larga Para esta canción lo compongamos como tonos, tono de Si Ok, aléjate de Si Porque Do sostenido Ok, un Si, un Do sostenido Fa sostenido, un Ador Cuarento Y el Re sostenido 7 Que es así Do sostenido 7, Fa sostenido Y Re sostenido 7 Ok, y son los tres grupos para tocar esta canción No está nada complicada, nada más el adorno Se lo enseño ahorita rápidamente para los avanzados Y los principiantes los voy a explicar un poco más con calma Ok, el adorno siempre va a ser para pasar del Fa sostenido al Re sostenido 7 Los avanzados ya saben cada posición Nada más toca un poquito el adorno calmadón Para que puedan ver como es que queda el adorno Ok, es para pasar, queda de la siguiente manera Aléjate de Si Porque Do sostenido Tanara Fa sostenido Adorno y Re sostenido 7 Ok Ok, vamos al siguiente Sostenido y luego Ok, tocas aquí Haz esto Ok, estamos aquí con el anulador También el cuervo atrás en la cuarta cuerda Hacemos para atrás Y luego tocas aquí una Y luego con el medio aquí en el tercer Tras en la cuarta cuerda Pero en el tercero atrás en la cuarta cuerda Pero vamos para allá, ok Ok Así Y luego con el anular Vamos a deslizar desde el cuarto atrás hasta el sexto En la quinta cuerda Y caes aquí O sea Ok, si me entienden Espero que si No, miren Ok Aléjate de Si Porque Do sostenido Luego Fa sostenido Adorno y Re sostenido 7 Ok, no está complicado Ahora pues hay que Como que recordarlo un poco Si estamos avanzados Pueden adelantar el video Al tiempo que los pongan aquí en pantalla Para acabar ya rápidamente A ver lo que serían los versos de la canción Yo por ejemplo me quedo con los principiantes Estuve con cada posición de tono Y luego el rasgueo de la canción Así que bueno Voy aquí a acercar mi cámara rápidamente Y aquí vamos a darle primero Con lo que sería Pues cada posición de tono Vamos a comenzar ahí Con lo que sería el tono del Del Si Posición, índice Aquí en el segundo traste En la quinta cuerda Y luego con el meñique Acá en el cuarto Tercera, segunda Y primera cuerda Aquí es el tono del Si Tocamos quinta cuerda Y tercera, segunda Y primera La cuarta no Ok, ahí es el tono del Si Pasamos al 2 Tenido 7 Posición, índice aquí en el segundo traste Segundo de primera cuerda Luego el medio Aquí en el tercer traste En la tercera cuerda Y Anurakan en el cuarto traste En la cuarta cuerda Fa sostenido Pasamos al re sostenido 7 Posición, índice aquí en el cuarto traste En la segunda cuerda Luego el medio Aquí en el quinto traste En la cuarta cuerda Anurakan en el sexto traste En la quinta cuerda Y luego con el meñique También el sexto En la tercera cuerda Y ahí está el re sostenido 7 Ok, el adorno que les explica A ver así Entonces fostenido Ok, vamos a recorrer Así Anudar Cada que anudar En el cuarto traste En la cuarta cuerda Tocamos una Luego con el medio En el tercer traste En la cuarta cuerda Y luego con el anudar Vamos a deslizar Desde el cuarto traste Hasta la sexta cuerda Hasta el sexto traste En la quinta cuerda Y casi Ok Y ahí tenemos lo que sería Pues el adorno este Ok, referente al rasgueo De la siguiente manera Aléjate de si Que nada Así Vamos al siguiente En si Quinta abajo Levantas y sexta abajo Ok Aléjate de ta En dos Tenis siete Quinta abajo Pasas la ventana Y sexta Bien te lo digo Yo no soy lo que aparezco Ok En fostenido Cuarta abajo Pasas la ventana Y quinta abajo Cuarta abajo Quinta abajo Y en ras tenido siete Quinta abajo Levantas al verso Sexta abajo Este es lo que sería El rasgueo de esta canción Porque me la pueden dejar Aquí en los comentarios Si con gusto puedo responder Su duda Alejo mi cámara Vamos ya a los versos De esta canción Y bueno Gente de mi cámara Alejada Vamos a ver con lo que serían Así a los versos De la canción Y la canción Maneja lo que sea La siguiente secuencia Se las voy a decir Completa Ok, completa Y luego nos vamos yendo Poco a poco Pero la secuencia Si es la siguiente Alejate de si Porque do sostenido Antes que fa sostenido Adorno Y re sostenido Siete Ok Luego de aquí si Te lo digo por tu si Porque este do sostenido Siete Fa sostenido Ok Si entendieron como sería O sea si Do sostenido Siete Fa sostenido Adorno Ra sostenido Siete Sostenido Siete Y fa sostenido Esta es la secuencia Vamos leyendo poco a poco En si la canción Se me lleva en la misma secuencia La secuencia que les acabo de dar Se va a repetir cuatro veces seguidas Vamos a evitar la canción Pero ya hay un cara Siempre es igual Vamos a pasar con la primera vuelta De cuatro Y comienza de la siguiente manera Ahí les va Si Dos Sostenido Siete Fa sostenido Adorno Y ra Sostenido Siete Ok Si vieron como quedo Lo que aparento Ra Sostenido Siete Le hago de aquí si Si Dos Sostenido Siete Y fa Sostenido Ahí tenemos lo que sería Una vuelta De cuantas Pues de cuatro Se acabó un fa Y dan tres vueltas Más De aquí exactamente Igual Si Si Sostenido Siete Fa Sostenido Adorno Y ra Sostenido Me arrepienta Ra Sostenido Siete Ok Le voy a decir si Lo digo Si Si Dos Sostenido Siete Y fa Sostenido Y de aquí las partes del coro Y de Bueno me vengas Si Porque no te Dos Sostenido Siete Mi culpa No quiero Sostenido Adorno Y ra Sostenido Siete Es igual Las partes del coro Llevamos dos vueltas De cuatro Sacamos dos vueltas más Y hacían como que las partes del coro Pero puede ser lo mismo ¿No? Primera parte del coro Que así Si Dos Sostenido Siete Sostenido Adorno Y ra Sostenido Así de triste Ra Sostenido Siete Luego de aquí Dos Sostenido Dos Sostenido Dos Sostenido Siete Y fa Sostenido Creo que ahorita dije dos Sostenido Acá Pero pues un si ¿No? Que queda así Va Si Dos Sostenido Siete Y fa Sostenido Y de aquí la segunda parte del coro Es igual Segunda parte del coro Si Dos Dos Sostenido Siete Dos Sostenido Adorno Y re Dos Sostenido Me pides Re Dos Sostenido Siete Luego de aquí otra vez Si Si Dos Sostenido Siete Siete Y fa Sostenido Ahí tiene lo que sea toda la canción completa Esta canción que no finaliza Acaba en el tono de Fa Sostenido Ahí tiene lo que sea toda la canción completa No está nada Nada complicada Y bueno por mi parte ha sido todo Si este video Si se pueden apoyar con su like Y se pueden suscribir para más videos Yo me despido Y nos vemos el día de mañana Saludos Y gracias 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 Gracias